En otras noticias, la Alcaldía de Medellín reconoció que sí había realizado una actualización catastral en el 2009 y en el 2010, pero no se registraron los nuevos valores del suelo. Explica que si no se hubiera revisado el año anterior, al 100% de los predios en la ciudad le hubiera subido por encima del 50%. Lo cierto de esto es que a la fecha van cerca de 60.000 predios a los que se les ha revisado y corregido inconsistencias propias de la metodología que se aplicó. Según la Alcaldía, sí se había hecho una actualización catastral en los últimos tres años. Desde el año 2009 se han hecho actualizaciones catastrales, pero hay que entender lo siguiente, una actualización catastral, esa actualización catastral que se hizo no se puso y no se incluyó en las bases de datos. Los valores de suelo de las actualizaciones catastrales nunca se pusieron en oficio. Lo preocupante es que de 880.000 predios que tiene Medellín, cerca de 60.000 tuvieron que revisarse para corregir inconsistencias en la metodología aplicada. En más de 3.700 casos se hizo por solicitud de los ciudadanos. Aquellos predios que están por la metodología subieron o están en el 85% o por encima del 85% y los estamos ajustando por oficio para que estén ajustados a un 60, un 70. Aunque las reclamaciones no paran, la Alcaldía asegura que a 200.000 predios el impuesto les disminuyó en los estratos del 1 al 4.